Música Aunque mucha gente lo hace los jueves en las redes sociales, yo lo hice hoy con documentos y mirando algunos reportajes, echando una mirada hacia atrás, trayendo cosas que ocurrieron y verificándolas de nuevo. En el día de ayer se dio a conocer que el Consejo Superior del Ministerio Público tomó la decisión de suspender un concurso abierto para escoger unas 200 plazas para fiscales. Había sido aperturada en el año 2020, en enero. Recordemos que el año 2020 fue un año electoral. En agosto cambiamos de presidente, llegó un nuevo mandatario y el país atravesó un proceso electoral. Estaba el proceso electoral en su buena cuando se dio a conocer la realización de este concurso, que se realiza en circunstancias seccionales. Primero, era una etapa de proceso electoral, estaba todo muy animado por las elecciones y el Ministerio Público no era la excepción. Algunos fiscales incluso habían tomado licencia para dedicarse a labores políticas. Hay fiscales incluso que llegaron a estar presentes en las boletas electorales y que luego, si perdieron sus puestos o los puestos a los que aspiraban, volvieron a trabajar. Se dieron muchas situaciones. Y fue ese contexto, pero además se venía de un profundo descreimiento de las actividades del Ministerio Público, que según lo que estamos viendo con la operación Medusa, nos quedamos cortos. Pensábamos que era menos, era mucho más. Eso es lo que ha llevado a prisión al ex procurador general de la República, Jean Alain Rodríguez, señalado por una serie de actos, pero sobre todo, algunos incluso de sus colaboradores, como saber, por ejemplo, que se eliminaron buena parte de la data del Ministerio Público, que miles de expedientes de la Fiscalía del Distrito Nacional que estaban digitalizadas, simplemente fueron borrados, extraviados o quitados, que los correos del personal del Ministerio Público fueron absolutamente borrados, que se vigilaba lo que escribían cada uno de los fiscales en los lugares donde estaban. Quizás la gente no alcance a darse cuenta, y quizás nosotros mismos no pongamos mucho empeño en darnos cuenta de las implicaciones que tiene eso, pero eso es sumamente grave. Es sumamente grave para un país que este tipo de cosas ocurran, porque descansa la posibilidad de que alguien se le acuse, descansa la posibilidad de que alguien vaya preso, de que alguien sea sometido, de que alguien que es inocente recobre su libertad, de que se determine quién mató a quién, de que se recupere una propiedad, Entonces, por eso cuando se dice que está en juego la libertad, los bienes y el honor de las personas, es absolutamente cierto. Entonces, no es que está en juego la comunicación o los expedientes de otros, es que eventualmente podría estar siendo lo suyo. Entonces, por eso es importante tener ciertas garantías en cuanto al sistema judicial se trata. Antes de que ocurriera esto, de ese concurso en el año 2020 convocado, que ahora se ha anulado, en el año 2018, yo di a conocer con anticipación quienes iban a ser los fiscales electos en un proceso de concurso amañado. Fue amañado, las cartas estaban marcadas. Y siempre repito, cuando hablo de esto, que aquí el problema no son los fiscales que fueron seleccionados, sino un ministerio público cuya titularidad perseguía, básicamente, que le debieran como favor lo que la gente podría ganar por un concurso. Si usted tiene méritos para llegar a una plaza, si usted puede tener una plaza, no en vano el legislador ha determinado que sea un concurso. ¿Qué busca con un concurso? Busca que su cargo usted no se lo deba a nadie. Que usted llegue por unas vías donde hace un concurso de oposición, va con otros compañeros y buena suerte, que gane el mejor. Ok, ganó y usted fue el mejor. Y usted ganó esa posición, usted no le debe favores. Pero cuando te señalan con el dedo, cuando se manipulan procesos como este, es más el daño que se hace. Mejor sería entonces que a la franca, que a la clara, se escogieran de dedo. Bueno, pues, ese concurso pasó, esa denuncia la hice yo, en las últimas horas he recibido cantidad de escritos, de gente de nuestro país y fuera del país, que piensan que se están refiriendo al mismo concurso. Y dicen, ah, lo que Edith Febles denunció, me ponen cortes de cuando se dan la denuncia. Esos cortes, mira Edith, estas personas, ese concurso ha quedado sin efecto. En realidad, es una convocatoria a concursar la que ha quedado sin efecto. El otro ya es una vía de hecho y ya estas personas, pues, pueden ser evaluadas por su desempeño. Supongo que es incluso un problema mayúsculo, adentrarse en una investigación de un proceso que pasó. La diferencia con el proceso del 2018 y el 2020 es que un grupo de 19 fiscales decidieron ir ante un juez y decirle, miren señores, aquí hay trampas y están todavía ante el Tribunal Superior Administrativo. Lo que decidió ayer, por lo tanto, o se dio a conocer ayer, el Consejo Superior del Ministerio Público es anular. Cuando yo recuerdo cómo fue todo el manejo que se hizo del concurso del año 2018, recuerdo que se cambiaron jurados a última hora, que se ascendió a gente para que pudiera elegir una plaza mejor, que se quitó gente que estaban en puestos decisivos, que tenían que ser parte del jurado por el cargo. Es decir, como que yo diga, bueno, la secretaria de este canal es parte del equipo que reparte el bizcocho. Y nadie reparte bizcocho nunca y ella sigue siendo secretaria. Y el día que van a repartir el bizcocho, digo, la secretaria la cancelo y traigo otra gente, amigo mío, para que sea el que reparte el bizcocho. Cosas como esas ocurrieron muchas durante ese proceso de concurso. Ahora uno se lo explica mejor aquel contexto dentro de las acusaciones del caso Medusa, de la Operación Medusa, que es la que tiene en prisión a varios miembros colaboradores del ex Procurador General de la República, porque hay hechos ahí que no tienen justificación. Cosas que pasaron, sobre todo aquellas que afectan la posibilidad de trabajar con independencia para fiscales. Entonces, una cosa como esa, yo siempre digo, y es algo que tengo como muy presente, que aquí la pena no es lo que haya podido hacer un Procurador General de la República, incluso un presidente. Aquí la pena es que haya gente que se apegue a eso, que eso pase, que eso se permita. Eso es lo que me preocupa, porque eso puede volver a ocurrir mañana. O sea, este país no puede volver a caer un estado de cosas donde de lo mismo concursar limpiamente que no, donde de lo mismo que te borren tu documentación y no pasa nada cuando tú eres un fiscal, la verdad que no. Entonces, quise compartirle para que ustedes supieran y agradecer los comentarios de la gente que me ha escrito respecto a la investigación que realizara en el año 2018. Pero ese concurso anulado en el día de ayer es el que se convocaba en el año 2020, donde nueva vez se cuestionaban sobre todo bases del mismo. Finalmente, el Consejo Superior del Ministerio Público designó una comisión para investigarlo y ayer lo ha dejado sin efecto. Me voy a una pausa, pero me voy con una fotografía. Señor director, usted tiene unas imágenes de una jovencita que le hemos compartido un poco más temprano. Las imágenes de una chica que es prácticamente una niña. Esas imágenes las vamos a estar compartiendo desde que regresemos en esta pausa con una representante de una organización de la sociedad civil de la provincia de Hermanas Mirabal que nos va a mostrar cómo, nos va a hablar cómo ha quedado esta joven que necesita ayuda, asistencia, quemaduras muy graves, siendo víctimas del ácido del diablo. Pero además, donde se espera justicia porque todavía no se ha determinado quiénes fueron los que atentaron de esa manera tan salvaje contra esta jovencita. Hacemos el cambio y regresamos de una vez. Gracias. 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 Gracias.